Un cambio de la infraestructura con una inversión de 1.800 millones de colones era lo que esperaban para el Centro de Enseñanza Especial de Pérez Celedón. Sin embargo, debido al panorama nacional, todo está paralizado. Estamos en paradas a nivel nacional con todo este tipo de proyectos por la situación de emergencia nacional que vivimos. Se han recortado muchísimo más bien los presupuestos y hemos tenido que andar arruñando por aquí y por allá para solventar todas las necesidades que tiene una institución. En este momento se gasta en limpieza el doble o triple de lo que gastábamos en otras épocas, ¿verdad? Por la razón del COVID. Entonces, sí estamos en paradas con eso. Lamentablemente no hemos tenido ninguna noticia buena en el último año prácticamente. Las respuestas aún no llegan. Absolutamente nada, no hemos obtenido gran respuesta, que estamos esperando, que estamos en procesos de evaluación, que estamos centrados en la emergencia nacional, básicamente lo que hemos obtenido. Pero ustedes ya tenían la aprobación, ¿no era? Sí, tenemos toda la aprobación ya lista de la parte inicial. Sin embargo, nos faltan todavía algunos vistos buenos para poder empezar, ¿verdad?, con esa parte. Entonces, por ahora estamos en paradas, esperando que el panorama nacional se vuelva más claro en un tiempito, ¿verdad?, y podamos resolver todo eso. El proyecto es muy grande, pues el edificio tiene más de 50 años. Iniciando porque es todo el muro, digamos, alrededor del centro educativo y como esto es tan grande, pues ya son un montón de millones, ¿verdad? Y otro montón de edificios que teníamos planificados, no es la escuela completa, pero sí es una parte importante. Más que eso, está ya muy viejita. Sí, este edificio, por ejemplo, ya tiene más de 50 años y es un edificio que se elaboró en condiciones no tan buenas, ¿verdad?, no tiene todas las medidas de seguridad para que se pueda trabajar lo más tranquilo posible. Entonces, este es uno de los edificios que más nos preocupa, de hecho. En la institución siguen trabajando en detalles. Estamos aquí viendo a ver qué podemos hacer, este, de ir trabajando lo mejor que se pueda. Uno siempre le va metiendo un cariñito a la escuelita, ¿verdad?, para que no se le vaya viendo tan fea y demás, pero sabemos que no podemos hacer gran inversión porque estamos a la espera de este proyecto, ¿verdad? Entonces, pues de ahí le vamos echando una pintadita por aquí, un amorcito por allá y tratando de que las aulitas estén lo mejor equipadas y todo para dar la mayor calidad, ¿verdad?, y con fe en que pronto se resuelva eso. En el Centro de Enseñanza Especial esperan que el proyecto se concrete en algún momento.